En Línea El presidente Abinader es responsable de este nuevo neoliberal, para decirlo de una manera, de un clientelismo abusivo, de un irrespeto a la dignidad de la gente en función de la pobreza y de la miseria que se está viviendo. No me parece que se ayuda a la democracia cuando se aprovecha que una gente vive una necesidad material en su hogar muy difícil y simplemente destrozar esa voluntad de ejercer libremente solamente porque tiene necesidad y por dinero. El presidente Abinader va a luchar por la democracia, por el respeto a la libertad de la gente, para que no sea con dinero, aprovechando la pobreza y la miseria de la gente, que se pueda lograr una serie de cosas. Y mucho menos lo que sucedió aquí, que no fue solo compra, no solo fue abuso del manejo del dinero público, sino que se falsificaron actos, que se falsificaron números, que se falsificó a pesar de todo ello la voluntad de un pueblo. Y hoy nuestro partido va a luchar. Presidente Abinader, usted nos está ayudando a la democracia y hoy, hoy, este abuso que se ha hecho a nivel nacional, independientemente de simpatías o no simpatías, la democracia dominicana en un futuro lo va a pagar muy caro. Volvimos a los tiempos pasados, esto nunca había sucedido en las últimas elecciones, 10, 8 elecciones anteriores, lo vulgar de esta situación y hoy el pueblo lo va a pagar. Y tú, nuestra próxima y segura alcaldesa, nosotros vamos a trabajar y esta realidad tiene que mantenerse y que tú seas la próxima alcaldesa del municipio de La Habana. Es bueno también, es bueno decirle ahí a nuestro querido Domínguez Brito, que le agradecemos por su visita y decirle que también el presidente mandó una comisión de la Junta, con un helicóptero, a que se metieran a la Junta de aquí, a intimidar a los miembros de la Junta, a intimidarnos a nosotros también. Hacía tiempo que no veíamos militares y policías involucrados de manera activa en la decisión política, partidaria, eso no está bien. Ay, delegado de la Junta de ahí arriba venía al municipio. Pero mándame todo eso, eso no está bien. La Junta Central Electoral tiene que ser más imparcial en este tipo de situaciones, tiene que jugar. Yo le hago un llamado a la Junta Central Electoral, no pueden permitir que estas actas falsas en el recorteo que se está haciendo sean aceptadas. La Junta Central Electoral tiene que jugar un rol muy importante. Lo ocurrido en Dajabón no puede permitirse. Ya hay otros lugares que no habrá marcha atrás. Pero aquí en Dajabón permitir que esto suceda a mí me parece inadmisible. Yo les reitero, al presidente de la Junta Central Electoral y a todos los demás miembros de la Junta Central Electoral, que hay cosas que no se pueden echar a sembrar. Pero esto, permitir esto también, sería vulgar, sería abusivo, me parece inadmisible, me parece que sería lo último que pueda permitir a la democracia de la República. ¡Gracias!